Ahora temas ya de nuestro país, la Ministra de Transporte y Obras Públicas Paola Carvajal firmó la declaratoria de emergencia vial en la provincia de La Suay y la creación del consorcio de los gobiernos autónomos descentralizados, municipales y parroquiales para iniciar con el mantenimiento y la reconstrucción de las carreteras en las zonas rurales de esa región. El encuentro fue en la parroquia rural de Pacha, donde se reunieron 28 gobiernos autónomos descentralizados 9 son cantones y 18 son juntas parroquiales. Con el apoyo del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, firmaron la creación del consorcio y la declaratoria de emergencia vial de La Suay. Nosotros hemos podido hacer ciertos informes de ciertas juntas parroquiales en las cuales realmente es completamente necesario intervenir. La provincia ha estado en la zona rural súper olvidada, realmente aquí no ha habido mayor trabajo y la intención, como lo hemos comentado hoy, es realmente cambiar esta situación. El consorcio recibirá una planta de trituración, planta de asfalto y equipo caminero para una intervención urgente en las vías. El consorcio será encargado de temas viales y el manejo de los recursos naturales para efectuar la obra pública. La idea es que las vías rurales tengan al menos doble tratamiento superficial bituminoso. Y sabemos que este consorcio es una de las ilusiones de nuestros pueblos de ver ese cambio. La diferencia entre decir y hacer está precisamente en plasmar con hechos lo que se ofrece y lo que se está cumpliendo. El objetivo de los alcaldes y juntas parroquiales que apoyan esta emergencia vial busca conformar posteriormente a la empresa pública vial de la SOAI para que realice el mantenimiento permanente. Hernán Samaniego, Telerama Noticias.